Bien, 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 coño Me dormí ahí Bienvenidos a Enter the Gonjong Vamos a agarrar al soldado y vamos a hacer una run a ver que tal nos va esta vez Vamos a ver cómo va el asunto, a ver si tenemos un poco más de suerte Perfecto, vamos a empezar Bien, voy a ver otro por aquí, no, perfecto Vamos por acá Bien, vamos a ver Perfecto Bien Arriba, ¿no? Bien Bien, 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 coño Me dormí ahí Ok Hacia abajo Un cofre Hombre Hombre, no sabía que podían Bueno, sí, ya me había salido Pero armas Bueno, no me quejo Bien Vámonos por acá Uf Ni sé cómo me salvé de esa Ok Ok, este abre las balas Dispara también bastante Pero se abren más Bien Bueno, bueno No me quejo, no me quejo No me quejo No me quejo Aunque me han dado Pero no me quejo mucho Bien Ok Perfecto Vamos a que no me tiren Eso No quiero que armen el hueco ese Bien Ok No porque Bueno, vamos a verlo Esquiva esto ¿Qué? ¿Será que baja la velocidad de las balas? Vamos a verlo Ehm Ajá El reloj Es una propiedad que permite a quien lo active Ralentizar Ah, ok Es un poder pero hay que activarlo Perfecto Ok, ok No está mal No está mal Bien Vamos a limpiar ese de ahí Bien Perfecto Ok Creo que lo tenemos ¿No? Bueno Hay un pequeño ir para ahí Vamos a ir a ver Que quizás sea perder algo de vida Pero bueno Vamos a ver Bien Perfecto Y tenemos la tienda Esto vale 35 Nada despreciable Pues me gustaría el arma Va a tener variedad Perfecto Bueno Era lo que decía Era perder vida Pero bueno No me quejo Vámonos por acá Para desbloquear esto Que aquí habrá un cofre bueno Efectivamente Pero Nos cayó también Oh Terror eléctrico Pues tenemos bastante buenas armas Ese me gusta No es mala Y esta hay que cargarla Ok Rebota Bueno Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a poner la eléctrica Y vamos a ver Que podemos hacer Ok El rey bala ¿No? Sí Efectivamente Bien Vamos a darle Cae 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 Quiero verte Quiero verte No joda Coño Que va Demasiado Tenía buenas armas Pero demasiado animado Para mí No he peleado No he peleado No he peleado mucho Contra él Hombre Una lástima Porque tenía bastantes armas Bueno Bueno Nada señores Hasta un próximo episodio Si te gustó el video Puedes darle me gusta Y compartirlo en tus redes sociales Recuerda que también puedes suscribirte Para estar al tanto del contenido que subo Y si quieres apoyar al canal Puedes desactivar los complementos Que bloquean la publicidad ¡Gracias! ¡Gracias!